Un hombre llamado Sergio Gudiño hace ya unos años presentó un peculiar y asombroso descubrimiento. Este afirma haber sido capaz de descifrar el misterioso manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich es un misterioso libro ilustrado, escrito en un alfabeto desconocido y un idioma incomprensible. Lleva el nombre de Wilfrid Voynich, un librero polaco estadounidense que lo adquirió en 1912. Actualmente se encuentra resguardado en una bóveda de libros mágicos y alquímicos en la Universidad de Yale. El manuscrito está compuesto de textos y dibujos en un idioma que no se parece a ninguna otra escritura conocida. Los dibujos representan una variedad de objetos incluyendo plantas, animales, personas, estrellas y planetas. Hubo muchas especulaciones en cuanto a su contenido, desde alquimia hasta magia negra y astrología. El autor del libro y su significado fueron un misterio hasta ahora. Bienvenidos a Optofobia. Según Sergio, el texto se encuentra en una lengua que posee descendencias de todos los idiomas del mundo. Lo que permitió que de forma progresiva fuera traduciendo el contenido del libro. Budiño compartió hace varios años en su canal de YouTube la transcripción completa de la primera página del Códice Voynich, el cual está compuesto por tres párrafos. La traducción del primer párrafo expresa lo siguiente. Llegaron en unas piedras aéreas, unos artefactos que hablaban. Llegaron a América y se posaron sobre una cordillera. Dentro de estas piedras vienen unos monjes con hábitos al estilo irlandés. Ellos entraban y salían de sus peligrosas piedras que tenían un aparato que hablaba. Se comunicaban entre sí en código Aguata. Venían de un lugar en peligro de extinción y tenían un gancho que curaba con calor invisible, pero te levantaba en el aire. Eran muy silenciosos y tenían una larga cabellera. Su cabeza producía calor y eran padres del tiempo y del fin del tiempo. Entre ellos nació un líder que estudiaba la composición orgánica de los hidrocarburos. Este creó un huevo que era una cadena de hidrocarburos del que nació una cría, hasta convertirse en un hombre que envejeció muy anciano y tuvo una gran familia. Este ser fabricaba ondas, producía gases, creaba vibraciones y hacía viento. También fabricaba ondas de calor y fabricaba vasijas y utensilios de barro. Fabricaba etanos y también fabricaba insectos de seis patas. De ser correcta la transcripción, estaríamos ante un texto basado en hechos reales que habla de civilizaciones de otros mundos que llegaron a América y que a grandes rasgos fundaron una civilización y unas costumbres en aquellas tierras. Esta primera parte del manuscrito revela claramente la presencia de seres extraterrestres desde tiempos remotos. Incluso haciendo referencia a que somos su creación, sin dudas, el libro empieza fuerte y con contenido muy revelador. Pero esto es solo la punta del iceberg. Te recordamos que si te gusta nuestro contenido, puedes apoyarnos dejándonos un like y un comentario. Sergio Gudiño, desde sus inicios, ha contado con muchos seguidores y detractores. Muchos han apoyado su trabajo y otros lo tildan de charlatán y estafador. Esto ha llevado a que muchos de sus videos y cuentas hayan sido eliminados de la plataforma. En muchas ocasiones ha admitido que el tiempo lo ha ayudado a corregir varios errores en las traducciones, logrando así revelar algo aterrador. Un mensaje que viene dado directamente por el autor del libro. Presten mucha atención. Y continúa, planta número 4, página 5. Dice, rebaño, sí, tú, criatura humana, que vistes ropa de tela y de lino, los hombres pájaros te matan para comerte. Te comen horneado. Después, con algunos de ustedes procesados, se transforman en humanetes, o sea, humanoides, ¿no? Con un feo olor a aceite, cuando salen del tubo. Tienen grandes alas. Y tus hablares, es decir, tu lenguaje, a ellos les parecen gruñidos. Dice, en los hornos, y obtienen el aceite de humanos, que se untan en su piel falsa. Te miran, con ojos muy agudos, desde muy, muy alto. ¡Oh, rebaño! ¡Oh, rebaño! Como, oh, rebaño, como que les duele, ¿no? Dice, los hombres pájaros, también te escuchan hablar. Desde que el hombre existe, lo escuchan hablar. Desde que el hombre existe. Batiendo sus veloces alas, se te acercan por enfrente, por los lados y por atrás. ¡Oh, los humanos! Las alas de los hombres pájaro, son como navajas de rasurar filosas. Te levantan con sus garras y te destrozan en el aire. De los pechos de las mujeres humanas, amamantan a sus polluelos. Defecan excremento con olor a aceite y a hígado podrido. Ellos están cansados de nosotros. Se levantarán y serán visibles en el aire. Pero el dejarse ver, los va a exponer. Y, por consecuencia, los hará perder mucho territorio. Les costará mucha carne. Su nave llena de carne. O sea, ya bien llena de la cosecha de todos los hombres, gentes que se llevaron. Ya las llevan. Dice, cruza. Cruza, dice. El espacio-tiempo. Pero lo cruzan como los espíritus de nuestros muertos. Tienen, sí, una vibración. Una vibración. Una vibración molecular, para los que entienden, una vibración molecular. Pero con todo y cuerpo. No se les sale el alma del cuerpo. No, no. Con todo, entre cuerpo y alma de los hombres pájaros, comienzan a vibrar a alta velocidad, junto con la nave. Junto con todo lo que lleva dentro la nave. Ok. Vibran. Vibran a tal velocidad que entran en un espacio-tiempo, algo así como para entenderlo, como en un espacio-tiempo astral. Dice, yo, Oliver, voy a hacerme invisible con mi nave. Dice, yo, Oliver, buscaré mi rebaño y les traeré su herencia. que le toca a cada quien. No les haré daño. yo los consentiré. Yo, Oliver, volveré a mi hogar, la tierra. Y acabaré con los hombres pájaros y con toda su descendencia. el harp, el harp, el harp que ustedes tienen, es una mariposita, en comparación del mío. ya lo verán. Después de todo, todo se iluminará muy hermoso y bello. Los hombres pájaros de sus madrigueras saldrán y ellos serán los que gruñerán y gritarán. Y yo, junto con los hombres sabios de la tierra, haré experimentos con ellos. Me levantaré en mi esencia. Para ponerlos en contexto, al parecer, Oliver es el nombre del autor del manuscrito Voynich, el cual proviene del planeta Orión, un planeta que gira alrededor de tres estrellas. La historia nos parece conocida. La podríamos comparar con los Anunnakis, aquellos seres que vinieron del cielo a ayudarnos en nuestro desarrollo. Incluso Jesucristo podría ser una representación religiosa de Oliver, aquel que vino de las estrellas o el cielo a liberarnos de nuestros pecados, lo que en realidad se refiere a la destrucción de los hombres pájaros o demonios como lo consideran muchas religiones, los cuales nos siguen esclavizando. Así como somos en este mundo la punta de la pirámide en la escala alimenticia, para esos demonios o hombres pájaros les servimos de alimento. Entonces, se tratará la Agenda 2030, aquella que se ha venido llamando desde los años 90 como la Agenda Alienígena. Pues, en julio de este año, la ONU emitió un informe sobre las crisis mundiales complejas, donde se establecen protocolos en caso de desastres climatológicos, pandemias, hasta temas económicos. Los puntos que llamaron enormemente la atención fueron el F y el G. El F trata sobre fenómenos graves en el espacio exterior que provocan graves interrupciones en uno o varios sistemas terrestres críticos. Lo primero que se viene a la mente son impactos de asteroides en nuestro planeta, pero la realidad puede ser diferente y referirse a la visita de seres hostiles a nuestro planeta y el G, que trata sobre riesgos imprevistos o fenómenos del cisne negro, los cuales son acontecimientos inesperados e impredecibles que producen consecuencias importantes. A gran escala, una página del Voynich reveló lo siguiente. Sergio Gudiño dice que el sello 82, párrafo número 4 del manuscrito Voynich, dice al calce y al pie de la letra que la gente del mundo es devorada en un contenedor que cuelga en el aire. Se trata de una gran caverna con forma de biberón que absorbe a la gente del suelo hacia arriba en el aire. La caverna tiene alas como de pájaro, pero parece un fantasma en el aire y es muy poderosa, causando efectos alrededor. Los seres que vienen a la tierra tienen cuernos de toro con fuego, pero su color es igual al de la luna o al del suelo lunar. Si te acercas, puedes experimentar vómitos y náuseas. Si entras en el túnel, te da muchas vueltas y curvas y no te suelta hasta que entras en un estrecho tubo de más curvas y eso te lleva hacia el cielo. Se trata de una gran caverna que abarca toda la tierra. En la caverna con alas hay horarios cada tres meses y en las paredes de la cueva que vuelan hay mensajes escritos. Uno dice cargando alimentos, otro dice recolector de productos en tiempo y horario y otro dice personal del cielo en entrenamiento y sus horarios. Ahí termina estrictamente el párrafo número 4 del sello 82. Suena aterrador pero al parecer somos parte de una carnicería humana tal como lo dijo Phil Schneider. Hicimos un pacto con los alienígenas para intercambiar seres humanos por tecnología pero esto se salió de control y es lo que ha llevado a que hasta el día de hoy agencias tan importantes como la NASA nos ocultan la existencia de vida extraterrestre e incluso nos ocultan que hay verdaderamente allá afuera. Lo que los religiosos llaman la venida de Cristo y la gran tribulación podría tratarse de una interpretación del regreso de Oliver a salvar a la humanidad de las garras de esas entidades carnívoras. Se juzgará a los que vivan en la tierra Jesús juzgará a la humanidad y separará a la gente unos de otros así como el pastor separa las ovejas de las cabras. Mateo 25 31-33 Emitirá su sentencia basándose en si la persona ha apoyado o no a los hermanos de Cristo es decir a quienes gobernarán con él en el cielo. Mateo 25 34-46 Actualmente están circulando en internet una serie de videos sobre el devastador incendio ocurrido en Hawái donde aparentemente se notan rayos láser provenientes del espacio. ¿Será esto una advertencia de que ya la cacería empezó? Finalmente el enigmático Voynich sería un libro atemporal donde se revela parte de nuestra verdadera historia historia que con el tiempo ha sido manipulada y reescrita a conveniencia que irónico sería que finalmente el salvador de la humanidad llegue desde el cielo a liberarnos a nosotros su creación de las garras del mal. Gracias por llegar a la parte final de este video en la descripción te estaremos dejando el canal de Sergio Budiño donde podrás encontrar de forma más detallada información sobre su trabajo. Te recordamos que si te gusta nuestro contenido puedes apoyarnos suscribiéndote dejándonos un like y un comentario. Esto fue Optofobia. Gracias por visitarnos.